¿Qué onda? ¿Qué haces aquí? ¿Ya hablaste con Camila? No, no pude verla. La estuve esperando en la cabaña, pero... Bueno, me desesperé y me vine para acá. Pues ya llegó. La vi hace rato. ¿Y sabes de dónde venía? De pasear con Mariano Albarrán. Para que veas qué rápido mi hermanita se consuela. La abandonó el chofer espía y ahora ya tiene quien la consuele. A Camila no le interesa el administrador. ¿Eso crees? Mi hermanita se da baños de pureza, pero ella va de hombre en hombre. Digo, a ti te cambió rapidísimo por el chofer. Deja de decir tonterías, Jimena, ya. Si te lo digo es para que antes de que se apoye más en el administrador, tú hables con ella. Está muy vulnerable por el abandono de su chofer. Así que, por favor, aprovecha. Ya, deja eso. Si yo digo quizás no me haga eso más, odio que lo hagas tonto. No lo vuelvas a hacer, eh. No lo vuelvas a hacer. Pues entonces ponme atención. ¿Qué parte de ya llegó y verla buscar en este momento no entendiste, Alonso? Mira, Jimena, si no le permito a mi madre que me dé órdenes, mucho menos a ti. Voy a hablar con Camila cuando yo quiera, no cuando tú lo pienses ni lo digas. Estoy harto que me digan lo que tengo que hacer.